El archivo histórico Rafael Benjumea de Fundación Río Tinto ha recibido la donación de cuatro tomos encuadernados de la revista Villaldea, editada por el sacerdote José Luis Bernabéu en la década de los 60 del siglo pasado. La donación ha sido realizada por la actriz María Elías, viuda de Juan Luis Galeardo, que falleció en Madrid el 22 de junio de 2012. Pocos conocen que el afamado actor y productor tiene en su currículum un hecho que lo vincula con minas de Río Tinto. Se da la circunstancia de que Juan Luis trabajó en las minas en el verano de 1961, cuando tenía 21 años. En esa fecha la revista Villaldea se había convertido en un elemento esencial de información sobre lo que sucedía en la comarca. Galeardo conocía previamente a José Luis Bernabéu, con quien coincidió en la época de estudiantes en Dos Hermanas, Sevilla. Ambos mantuvieron la amistad durante muchos años. Bueno, la obra se puede repasar la actualidad social de todos estos años, evidentemente. Pero además es de primera mano, porque esto, tenemos la suerte, yo creo, y esto es en primicia, yo creo que está... Porque cuando Juan Luis Galeardo está en la cuenca minera, se queda en la parroquia con el padre Villaldea. Entonces hacen una amistad tremenda. Y estos son los números que tenía el propio padre, como, digamos, que conservaba las revistas propias, ¿no? Y él es, el propio padre, según creemos, es el que deposita esta revista a Juan Luis Galeardo y su viuda. Por eso tienen esta revista en la familia de Juan Luis Galeardo. Y, bueno, lo que me ha destacado también son unas notas marginales. Él lee esta revista a posteriores de su edición, justamente en el año 1992, y él hace unos comentarios, unos autógrafos, una letra que viene de él, donde comenta algunos de sus artículos en aquella obra, en aquel momento. Que sabemos también, precisamente, que no era el único que escribía en la revista, porque él dice, en las notas marginales estas, dice, este no es mío, ¿dónde estaría yo? En fin, que es una aportación, además, extra, ¿no? A todo el valor que tiene el contenido de la revista en sí. El archivo de Fundación Retinto ya contaba en sus fondos con algunos ejemplares de la revista, pero la donación realizada por María Elías es una serie muy completa que abarca desde el número 1 del 30 de agosto de 1959 hasta el número 240 de 21 de julio de 1966, por lo que tiene gran relevancia para el estudio de los aspectos sociales de aquella época, desde la óptica de un párroco comprometido socialmente con el territorio y sus habitantes. Todo esto es una donación, una donación importante, ¿no?, en cuanto a la historia social, porque es la revista Villaldea, muy famosa en la cuenca minera, y es la... nos han donado desde el número 1, que es de agosto del 59, hasta los años 60, al año 66, que es el número 240. Hay más números, no están aquí, no sé por qué motivo, bueno, yo creo que tenéis ya así una pista, ahora os la cuento. Y sabemos que hay Villaldea hasta 1968, que tenemos aquí en el archivo depositado algunos números. Y bueno, siempre queremos agradecer a las personas estas que han tenido esa sensibilidad patrimonial que tienen, ¿no?, con la donación de, en este caso, un documento hemerográfico al archivo, en este caso es la viuda de Juan Luis Galeardo, un afamado actor, María Elías, que ha tenido esta... esta gentileza. Villaldea Minera era un boletín interparroquial que hablaba de Dios y de los hombres, y de sus relaciones. Y en ella se promulgaba un trato igualitario entre trabajadores y jefes, colecciones moralizadoras y bíblicas que condenaban las diferencias sociales. Bueno, a partir de ahí, bueno, pues el periódico tan famoso, del padre José Luis Bernabé Huamo, que llega aquí, a partir del número, en el número 51, ya lo edita en Río Tinto. Lo nombran párrago de Río Tinto, pero no aparece como a Villaldea Minera hasta el número 52. En el número 52 es cuando aparece con Villaldea Minera. Y es, bueno, un cura que se preocupa rápidamente por los problemas sociales de la cuenca minera, ya lo venía haciendo donde crea la revista, que era en Cortes Rangel, Los Marines, etc., en la sierra. Y cuando llega a Río Tinto, bueno, pues ayuda a las personas más necesitadas, se compromete con la causa obrera, está presente en las huelgas de 1962 y 64, ayudando a los mineros. Y después, bueno, pues él tiene un adagio aquí muy interesante que dice, revista que habla de a Dios y de los hombres, que sale cuando puede y que se ríe de muchas cosas y llora también a veces. Es satírico, enfrenta los problemas y no le importa denunciar a quien está causando este problema, aunque sea de una élite o de una clase más poderosa, ¿no? Y es que muchos, lo conocían todas en la cuenca minera como Villaldea, el padre Villaldea, precisamente por la importancia que tuvo esta revista, que se la pasaban entre los trabajadores, donde se denunciaban estas diferencias sociales que todavía no existían en esa época. Desde Fundación Río Tinto agradecen la generosa donación realizada por María Elías, que se incorpora al patrimonio documental del Archivo Rafael Benjumea, donde sin duda jugará un importante papel en beneficio de la investigación histórica de la minería y la metalurgia. Del mismo modo quieren hacer una mención especial a Juan Pascual Prada, vecino de Minas de Río Tinto que coincidió con Galeardo durante su estancia en la cuenca minera y que gracias a una carta que envió al actor hace muchos años ha sido posible que la colección Villaldea Minera se conserve hoy en el Archivo Histórico.